Buenos días señores Por favor, pónganse de pie En el nombre de nuestros ancestros Caminando río abajo Sin tiempo escuchando cada paso El árbol está observando La bandola la llevo a mis pies Alando que la suene otra vez La bandola la llevo a mis pies Alando que la suene otra vez Vamos todos juntos y no adelante Contemplando lo que tal vez sea arte Distractor que manipula No controlo mi pensar No sé por qué lo pongo Ni por qué le pongo atención Esa fue la loba cantó La bandola la llevo a mis pies Alando que la suene otra vez La bandola la llevo a mis pies Alando que la suene otra vez Vamos todos juntos y no adelante Contemplando lo que tal vez sea arte Vamos todos juntos y no adelante Contemplando lo que tal vez sea arte Ni por qué lo pongo Todo esto Todo esto Cares Kanal Para que no hay Ni por qué no hay Detadillo Por des, por des, por des, por des, por des Por des, por des, por des. Por des, por des.